Música Cande Tinelli Candelaria Tinelli se realizó una operación estética en el sanatorio Mater Dei, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 3334. La cantante entró al quirófano este lunes por la mañana, según pudo saber TeleShow. La diseñadora se sometió a una cirugía para que le cambiaran las prótesis mamarias. No fue por un encapsulamiento de los implantes, sino por una decisión propia. Marcelo Tinelli, el conductor de Show, Smatch, la acompañó en la clínica privada. Tinelli ha abrazado a su hija Candelaria este año. La influencer no solo estuvo trabajando en su marca de ropa, sino que también se dedicó a su carrera musical. En septiembre pasado lanzó el videoclip del tema Yo, que tuvo una gran repercusión en su canal de YouTube. Es mi primer video y es una carta de presentación, por eso quise escribir tal cual lo que me pasa. Creo que es, con total humildad, la realidad. Me pareció que esta es una buena manera de expresar lo que siento, manifestó en una entrevista a TeleShow. Además, Lele está muy contenta porque fue convocada para cantar en la próxima edición del Lollapalooza Argentina que se llevará a cabo el 29,30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El festival se caracterizará por tener una fuerte programación femenina, con la presencia de Lale y Espósito, Juana Molina, Kasu, Dak Uno Ya, Pero Tachingo, Barbie Recanati, Yoria Smith, Amalou, Naomi Preissler, Lara Artesi, Alfonsina y Clairo, entre otras. La sexta edición contará con más de 100 bandas y artistas como Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, 21 Pilots, Lenny Kravitz, Post Malou, Sam Smith, Tiesto, de 1975, Dimitri Vegas. La sexta edición contará con más de 100 bandas.